La ovogénesis es el proceso biológico mediante el cual las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Este proceso tiene lugar en los ovarios e inicia en el tercer mes de vida intrauterina, finaliza después de la pubertad y cesa definitivamente en la menopausia. A la ovogénesis podemos dividirla en tres fases, una fase de multiplicación, una fase de crecimiento y otra de maduración. Sin embargo, en algunas bibliografías vamos a encontrar que la ovogénesis se lleva a cabo en dos etapas o momentos, en una etapa prenatal o antes del nacimiento y en otra posnatal o después de nacer. Y para que tenga relación con las tres fases anteriores, podemos decir que en la etapa prenatal encontraremos la fase de multiplicación, la de crecimiento y una primera parte de la fase de maduración. Y en la etapa posnatal, únicamente está la segunda parte de la fase de maduración. Si no recuerdas estas fases, no te preocupes que te voy a dejar acá arriba a la derecha como tarjeta para que puedas repasar con mi video de gametogénesis. Durante la etapa prenatal, la fase de multiplicación comienza cuando las células germinales primordiales llegan a las gónadas femeninas del embrión. Estas van a proliferar por mitosis y se diferencian en ovogonias. Tengan en cuenta que cada ovogonia es una célula diploide compuesta por 46 cromosomas. Durante la fase de crecimiento, estas ovogonias van a aumentar de tamaño debido a la acumulación de nutrientes en su citoplasma y se transforman en ovocitos primarios. Y a la vez que se van formando estos ovocitos primarios, hay células que los rodean y forman una capa de células foliculares aplanadas. A este ovocito primario que se encuentra rodeado por esta capa se lo denomina folículo primordial. En este video vamos a hablar de la ovogénesis y la maduración folicular vamos a desarrollar más a fondo en otro video. Acá vamos a hablar únicamente de la formación del ovocito. La fase de maduración inicia cuando los ovocitos primarios después de formarse replican su ADN y entran en la profase de la primera división meiótica. Todos los ovocitos primarios antes de nacer quedan en un estado de latencia llamado etapa o estadío de diploteno. Este estadío va a perdurar hasta la pubertad como consecuencia de la acción del inhibidor de maduración del ovocito que va a ser secretado por las células foliculares. Durante la etapa prenatal se calcula que a finales del quinto mes en cada ovario fetal se forman aproximadamente 7 millones de ovogonias. Pero con el continuar del embarazo algunas de estas van a convertirse en ovocitos primarios y otras terminan degenerándose. En la etapa postnatal se estima que al nacer el número total de ovocitos se encuentra entre 600.000 y 800.000 en cada ovario. Luego durante la niñez la mayoría de ellos se vuelven atrésicos. Eso significa que se degeneran y sólo 40.000 ovocitos por ovarios van a estar presentes al comenzar la pubertad. Sin embargo menos de 500 van ovular por cada mes hasta la menopausia. Los ovocitos primarios se mantienen en fase latente hasta la pubertad. A partir de ahí continúa la segunda fase de maduración. En esta fase comienza la maduración de los folículos y los ovocitos primarios aumentan de tamaño. Antes de que se produzca la ovulación estos ovocitos primarios reanudan la meiosis 1 y la finalizan originando dos células hijas haploides de tamaños diferentes, cada una de ellas con 23 cromosomas. Por un lado nos encontramos con una célula que recibe la mayor parte del citoplasma y es el ovocito secundario y la otra es el primer corpúsculo polar que posteriormente se degenera. En el momento de la ovulación el ovocito secundario entra en la segunda división meiótica y se detiene en la metafase 2. En estas condiciones el folículo maduro que contiene en su interior al ovocito secundario se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide continúa y termina la segunda división meiótica resultando en un cigoto y en un segundo corpúsculo polar que luego degenera. En cambio si no se produce la fecundación la célula se degenera y comienza un nuevo ciclo sexual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. Si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus compañeros. No te olvides suscribirte a mi canal, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!